hola youtube bueno bienvenidos a mi canal y a mi primer vídeo aquí que nervios si no me conocen me llamo martina bienvenidos ya lo dije pero bienvenidos por una semana me voy de vacaciones con mi familia a la playa así que decidí que les iba a grabar partecitas de algunos de mis días ahí para hacerles este vídeo así que nada ojalá lo disfruten y que corra el vídeo son las 9 30 a despertarse y ¡Gracias! Ya terminamos de tomar desayuno Así que ahora vamos a ir al gimnasio Todavía tengo como la comida aquí Pero no importa Así que eso, me va a cambiar ropa Y cuerpo ¡Gracias! 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 Quiero que mi mamá me haga unas trezas, así que eso, yo sí sé hacer trezas como marías o francés, pero me cuesta mucho hacérmelas a mí porque se me cansan los brazos, así que voy a pedirle que me haga una. Este es mi outfit. Gracias por ver el video. Vamos a bajar a la playa, así que les voy a mostrar mi outfit. Y ahora les voy a mostrar lo que llevo en mi tote bag. Esto es lo que voy a llevar a la playa, mi tote bag, mascarilla, billetera, lentes, libro con destacador, audífonos, mi celular, bloqueador para el cuerpo de la cara, un gorrito y el bolso de la cámara con el trípode. Y con eso estamos listas. Vamos. Hola. Ya llegamos al depo y me bañé, me cambié ropa, me arreglé un poco la cara. Les voy a mostrar mi outfit porque vamos a ir al centro a comer. Comence. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Mi pelo lo necesita. ¡Listo! Ahora vamos a ordenar mi pieza porque... ¡Sí! ¡Succes! 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 Y después voy a ordenar mi bolso. ¡Succes! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después a dormir porque nos vamos mañana tempranito Así que creo que voy a terminar el video acá Espero les haya gustado mucho estos vlogs acá en la playa Y ojalá vuelva pronto para poder grabarles más cositas así Voy a viajar al sur, así que vamos a tener también otros vlogs de viaje Para que estén atentos, por eso deben suscribirse a mi canal ¡Hágalo! Y nada, si les gustó el video por favor denle me gusta, ¿se dice? ¿Es un me gusta? Si es que les gustó, obviamente Si no, no pues Pero igual sería de ayuda Así que eso, ojalá les haya gustado mucho Espero que estén súper súper bien Y les mando muchos besos Nos vemos en el otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!